¿O es que le van a poner atención a la delincuencia en la República Dominicana cuando maten un grande o un hijo de un grande? ¿Es que los comunicadores vamos a comenzar a hablar de este tema cuando maten un hijo de nosotros? ¿Es que los diputados van a llevar una ley a la Cámara de Diputados cuando maten un diputado que lo atraquen? ¿O cuando maten un hijo de un diputado? ¡Coño, así no! ¡Así no! ¿Vamos a esperar que maten un senador o un hijo de un senador o la esposa de un senador? ¿Para entonces comenzar en la Cámara de Senadores a hablar mierda? ¡Vamos a hacerlo ahora! ¡Estamos a tiempo! ¡Hay que esperar que esto llegue a la puerta de tu casa para tú hablar de esa vaina! ¿Tú no estás viendo qué está pasando en otro sitio? ¿Tú no estás viendo lo que está pasando en los barrios? Ahora hay uno, René, que dice que eso es una persecución política. ¡No hable! ¿Cómo tú vas a llamar esto una persecución política, papá? ¡Tú me disculpas! Yo te respeto, pero tú diciendo eso, tú me estás faltando el respeto a mí, a mis hijos y a este país. Si es una persecución política, vete a Capotillo. Vete a un barrio de eso. Métete una gorrita y ponte en la esquina para que tú veas cómo te atracan. ¡No podemos seguir así! ¡Señora, hay que hacer un paro a la delincuencia en la República Dominicana! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacer algo a tiempo! ¿O esto se va a convertir cuando las pandillas son las que van a mandar aquí en este país? Que en una tienda se metan, atracan a todo el mundo y nadie va a decir nada. La justicia es una mierda también. Donde con un par de pesos están comprando la justicia en este país. Señores, así no. Así no. Vamos a hacer algo, por favor. Aquí los políticos ahora se han dedicado a hacer campaña. Que yo le gano a aquel, que él le gana a aquel. Los mismos partidos vamos a competir. Que yo sea el partido tuyo, pero yo soy el que tengo más gente. Que nos vamos a encuestas, que nos vamos a elecciones, que nos vamos a esto. Y este mar acabando con la República Dominicana. Por favor. Así no. Así no. Vamos a tratar de ponerle un paro a la delincuencia en la República Dominicana. Usted y yo podemos aportar un granito de arena en esta sociedad y ponerle un paro a esta situación. Continuamos con Gigamix Musical TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!